hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta estupenda una receta que tiene muchos y muy grandes recuerdos para mí vamos a hacer el solomillo de la tita tere especial para navidad es una receta muy fácil que se hace sin horno que se puede tener preparada de antelación y que queda deliciosa mi tía aún me parece verla venir con su bandeja de solomillo tan delicioso bueno pues en nuestro corazón siempre va a estar presente y vosotros no dejéis de hacer esta receta porque os aseguro que está de rechupete y con la que vais a triunfar en navidad o en cualquier fecha que os apetezca luciros en la mesa así que atentos que comenzamos para preparar nuestra receta necesitamos solomillos de cerdo mira yo tengo aquí dos solomillos que ya están limpios de toda grasita y pesan entre los dos unos 800 gramos también tengo aquí preparado una panceta ahumada que la cantidad va a ser la que necesitemos para rellenar a nuestro gusto yo tengo aproximadamente 160 gramos que está cortada en rebanadas o lonchas finitas vamos a necesitar también unos 50 gramos de pasas o uvas pasas que no tengan semillas y éstas las tengo a remojo durante media hora en coñac que si no queréis poner coñac o no tenéis podéis sustituirlo por whisky por vino pero que estén remojadas para que ya estén un poco más blanditas necesitamos una o dos cebollas dependiendo de su tamaño yo tengo aquí dos cebollas que son medianitas una manzana grande unas 25 bolas o granos de pimienta negra una cucharada aproximadamente de hierbas provenzales que es una mezcla de romero tomillo albahaca perejil fresco una hoja de laurel dos dientes de ajo pelados que me va a servir para utilizarlo para el relleno de los solomillos y cuatro dientes de ajo que le vamos a dejar la piel que vamos a utilizar para preparar la salsa necesitamos también aceite de oliva virgen extra pimienta molida al gusto sal y caldo de pollo de carne el que tengáis en casa o incluso agua pero también podéis utilizar una pastilla de caldo concentrado o consomé la guarnición cada uno lo vamos a hacer a nuestro gusto mira yo tengo aquí preparado unas cuatro patatas dependiendo de su tamaño necesitaréis tres o cuatro patatas que ya tengo peladas y lavadas también tengo tres dientes de ajo que le he dejado la piel y unas ramitas de perejil recordar que las cantidades exactas que voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito lo primero que voy a hacer es comenzar a preparar la guarnición así ya la tengo adelantada para cuando la vaya a necesitar y mirad las patatas que ya las tengo peladas y lavadas las voy a cortar en trozos grandes siempre las voy a partir primero por la mitad y una vez que están partidas por la mitad a su vez en cuartos de este tamaño las voy a dejar y las voy a ir reservando en un recipiente aparte cuando ya tenemos listas las patatas mirad he puesto una olla al fuego con abundante agua y cuando ya está hirviendo le voy a poner sal le voy a poner un buen puñadito de sal para que las patatas ya cojan su punto de sazón y vamos a cocer las patatas una vez que el agua comienza a hervir de nuevo durante diez minutos así le vamos a dar una precocción y luego ya van a quedar tiernas y perfectas las patatas ya han cocido diez minutos a una temperatura media y en este momento apagamos el fuego y las vamos a retirar del agua y las vamos a dejar en un colador o recipiente con agujeros para que escurran y ahí las vamos a dejar hasta que las vayamos a utilizar mirad para preparar la carne lo primero que vamos a hacer es un majado de ajo perejil y pimienta vamos a trocear los ajos un poquito y los ponemos dentro del mortero el perejil que lo tengo bien lavado lo voy a deshojar una vez deshojado voy a formar un ovillo con las hojas de perejil y lo voy a cortar un poquito así no voy a tener que estar tanto rato majando cuando ya lo tengo lo dejo dentro del mortero también ponemos un poquito de sal y también vamos a poner un poco de pimienta molida la sal y la pimienta siempre va a ser al gusto y seguido ya lo vamos a machacar hasta que se convierta en una pasta mirad una vez que tenemos el majado ya hecho lo reservamos para más adelante vamos a preparar los solomillos mirad los vamos a abrir por la línea que vemos que ya está así un poco abierta que esto es la parte del cordón así que vamos a seguir la trayectoria de esta línea y la abrimos sin llegar a cortar hasta la mitad una vez que ya la tenemos así vamos a abrir en forma de libro primero por un lado siempre sin llegar a la mitad para que no se abra de por completo si algún trocito que se abre así no pasa nada cortamos y lo vamos dejando bien para que luego podamos rellenarlo nos ponemos cómodos y de la misma manera voy a abrir el otro lado si vemos observamos que hay una parte que sea un poco más gordita de carne pues también la abrimos así vamos a intentar que se quede como un filete grande del mismo grosor por todas partes al majado que tenemos de ajo perejil y pimienta le vamos a poner un chorrito de aceite como poquita cosa como media cucharada aproximadamente mezclamos con una brocha o pincel de silicona y vamos a ir impregnando la carne por el interior con este majado le va a aportar un sabor riquísimo cuando ya tenemos la carne bien impregnada con el picadillo de ajo y perejil vamos a escurrir la mitad que tenemos de las pasas si no queremos aportarle pasas pues simplemente no la pongamos también podemos poner algún fruto seco de nuestra preferencia las vamos a repartir muy bien y ya lo vamos a cubrir también con rebanadas o lonchas de bacon que sean bien finitas que sea ahumado para que le dé un sabor muy rico también podéis poner tocineta o cualquier otro tipo de de tocinito de este de estas características porque esto le va a aportar un poquito de grasa solomillo es una carne que no tiene apenas grasa le va a aportar sabor y le va a dar esa jugosidad que aporta la grasa a la carne lo vamos a ir cubriendo todo y hecho esto ya simplemente lo vamos a enrollar sin prisa vamos apretando bien y si se va saliendo un poquito el relleno pues con las manos lo vamos poniendo hacia adentro cuando ya lo tenemos así lo vamos a lo vamos a brindar todo con cordón cordón que sea apto para cocinar y en este momento os recuerdo que si gustan mis recetas no olvidéis regalarme un dedito arriba que ya sabéis que eso me ayuda muchísimo voy a ir poniéndole pequeños nudos y lo voy a ir cortando con las tijeras cuando ya lo tenemos bridado le vamos a poner sal por fuera le vamos a poner también pimienta molida al gusto y le vamos a poner también hierbas provenzales los condimentos siempre van a ser al gusto y una vez que ya le tengamos puestas las hierbas provenzales vamos a presionar un poquito y de la misma manera vamos a hacer el otro solomillo o todos los que vayamos a utilizar ya tengo preparados los dos solomillos y los voy a reservar aquí en una bandeja aparte picamos las cebollas las vamos a hacer en juliana o en plumas que no sean ni muy finas ni muy gordas y una vez que las tengamos todas las iremos reservando en un recipiente aparte y también os recuerdo que si no os habéis suscrito a mi canal podéis hacerlo porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo ya tengo picada toda la cebolla y mirad ahora vamos a pelar la manzana la manzana a la carne de cerdo le aporta un sabor delicioso un contraste agridulce que le va genial pero si no queréis ponerle manzana pues tranquilamente no se la pongáis una vez pelada la manzana la cortamos por la mitad y a su vez en cuartos retiramos el corazón o las semillas y la vamos a ir cortando en trozos ni muy grandes ni muy pequeños y cuando ya la tenemos cortada la reservamos también en un recipiente aparte ponemos una cazuela o sartén grande al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva y cuando ya está caliente vamos a dorar los solomillos le iremos dando la vuelta para que se vayan haciendo bien por todas partes cuando ya tenemos bien dorados los solomillos los vamos a retirar a un plato aparte y los vamos a reservar hasta que los necesitemos en el mismo aceite ponemos los ajos enteros y la cebolla añadimos una pizca de sal mezclamos bien y la vamos a cocinar durante unos minutos hasta que la cebolla ya esté blandita he estado cocinando la cebolla y los ajos durante unos 10 minutos removiendo constantemente en este momento añadimos la manzana troceada añadimos también la hoja de laurel y añadimos los granos de pimienta que aproximadamente habrá unos 20 22 granitos de pimienta mezclamos bien y vamos a cocinar todo junto durante unos minutos más he cocinado la manzana junto a la cebolla los ajos por tres minutos más y mirad ahora vamos a apartar a los lados porque ya vamos a incorporar la carne aquí huele no os podéis imaginar de maravilla añadimos también el jugo que ha soltado que no se desperdicie nada y ya le vamos a añadir el coñac de haber remojado las pasas mezclamos bien y vamos a esperar hasta que el alcohol pierda su fuerza que cocinaremos durante un par de minutos y así ya se ha evaporado todo el alcohol ya ha dejado de oler alcohol hemos cocinado durante unos tres minutos y en este momento ya le vamos a añadir el caldo o agua yo tengo aquí aproximadamente 600 mililitros pensar que no necesitamos que tenga demasiado simplemente que se cocine bien de hecho mirad voy a reservar unos 200 mililitros más o menos y se los iré incorporando a medida de que lo vaya necesitando si veo que es necesario claro vamos a cocer con una tapadera puesta aproximadamente unos 45 minutos iremos dándole la vuelta a la carne para que se vaya haciendo bien por todas partes pero siempre es mejor con la tapadera puesta y a una temperatura media alta mirad ya he cocido la carne durante 45 minutos le añadí todo el caldo que tenía preparado he tenido a 20 minutos un fuego más fuerte y el resto de tiempo lo he tenido ya a una temperatura un poco más bajita huele que alimenta y he ido dándole así la vuelta a la carne a cada poquito lo he ido probando también de punto de sal y ya lo tengo a mi gusto así que en este momento ya vamos a apagar el fuego y una vez que ya apagamos el fuego mirad lo vamos a retirar vamos a retirar la carne y la vamos a dejar reposar en un papel de aluminio vamos a aprovechar para retirarle para retirarle los hilitos con unas tijeras los cortamos y salen con mucha facilidad cuando ya le hemos quitado todos los hilos lo envolvemos en el papel de aluminio y así lo vamos a reservar hasta que lo vayamos a utilizar va a conservar todo el calor y aparte no va a perder los jugos para hacer la salsa lo primero que vamos a hacer es retirar de la cazuela la hoja de laurel y los ajos mirad a este ya directamente se le ha salido la piel a los que todavía le queda en la piel se la retiramos y una vez que ya tenemos los ajos pelados los ponemos en el vaso de una batidora o en el vaso de una turmix vamos a añadir todo lo que tenemos en la cazuela yo le voy a dejar los granitos de pimienta porque me gusta que tenga ese contraste ligeramente picante pero si queréis se los podéis retirar sin ningún problema y ahora vamos a triturar la salsa hasta que quede muy fina ya tengo la salsa bien triturada voy a retirar la turmix y mirad tengo aquí preparado un plato hoy perdón un cazo con un colador voy a pasar la salsa por el colador así no queda ningún trocito así un poco más grande pero se lo podéis dejar si os apetece eso ya a vuestro gusto con una cuchara vamos haciendo presión hasta que quede toda la salsa colada la pongo en un cazo porque así la puedo calentar más tarde justo al momento de servir para que esté bien calentita mirad la textura con la que se queda la salsa si se os queda una salsa más líquida pues simplemente poniéndola al fuego y reduciéndola es suficiente o añadiéndole un poquito de maicena diluida en agua fría hasta que tenga el punto de consistencia que a vosotros os guste para mi gusto así está perfecta mientras se acaba de hacer la carne vamos a freír las patatas ponemos una sartén al fuego con abundante aceite cuando esté caliente vamos a poner los ajos enteros y también vamos a ir añadiendo las patatas y las vamos a freír hasta que estén doradas mirad en siete minutos a fuego fuerte ya tenemos las patatas bien doraditas apagamos el fuego y las vamos a retirar a un plato al que le hemos puesto servilletas de papel y ya las tenemos listas madre mía qué buena pinta que tienen y antes de servir simplemente desenvolvemos la carne del papel de aluminio que la ha mantenido calentita y jugosa y la vamos a cortar en rebanadas en rebanadas que no sean muy finas mirad qué aspecto que tiene madre mía qué cosa más rica y se nota súper tierna y ya sólo nos falta emplatar mirad voy a poner la salsa que está bien calentita en una salsera voy a poner también un poco de salsa en la bandeja donde voy a servir y ya voy a acomodar la carne junto con las patatas mirad ya tengo emplatada la bandeja donde vamos a servir y sólo nos falta espolvorear por encima con el perejil que lo he picado mientras tanto y no me digáis que no va a ser un espectáculo y totalmente un día de fiesta bueno una maravilla ponemos aquí la salsita y como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a servirme un trocito porque esto estábamos diciendo cómeme este primero lo voy a poner en el plato voy a acompañar también con una patatita y le vamos a poner un poquito de la salsa que es una maravilla lo había puesto por el lado que no se veía el corte pero bueno ahí lo tenéis más bueno no puede estar jugoso tierno y huele aquí a navidad y ahora a cortar un trocito y a probarlo enseguida madre mía entra el cuchillo que parece mantequilla qué cosa tan deliciosa por favor mirad jugosa una maravilla y ahora el momento del sacrificio probar esta maravilla voy a mojar un poquito en la salsa porque esta salsa está de rechupete así que por vosotros ahora os cuento enseguida qué tal está madre mía esto está riquísimo la carne está tierna jugosa tiene un sabor bueno delicioso y voy a coger un trocito de la patata Manolo mi amor la patata sé que te encanta pero yo la voy a probar también porque esta patatita está riquísima tierna jugosa una receta para triunfar y para disfrutar en cualquier ocasión del año especial para navidad pero ya sabéis que la podéis preparar el día que más os apetezca no dejéis de hacerlo tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero a todos y sólo os deseo que paséis unos días muy muy felices estas navidades un beso a todos os espero y 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